La bendición del fuego nuevo, la asamblea se dirige al sepulcro vacío, el lugar donde Cristo pasó de la muerte a la vida. La Iglesia celebra la resurrección del Señor. Considerada la madre de todas las santas vigilias, la celebración en Jerusalén tiene lugar en el mismo sitio del Anástasis. El cirio pascual es grabado por el celebrante y luego encendido con una luz que proviene del sepulcro. Presidió la Santa Misa el cardenal Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. Monseñor Adolfo Tito Illán, anuncio apostólico en Israel y delegado apostólico en Jerusalén y Palestina. Los obispos con celebrantes y numerosos sacerdotes de muchas partes del mundo. A pesar de la guerra, a la liturgia también asistieron grupos de peregrinos y comunidades locales. Una liturgia especial llena de detalles que pretende transmitir en su simbolismo el misterio pascual de la vida de Cristo. Todo expresa la bondad de Dios que no dejó prevalecer las tinieblas de la muerte. La liturgia de la palabra medita en las maravillas que el Señor ha realizado para su pueblo desde el principio de los tiempos y confía en su palabra y su promesa. Después de la séptima lectura se canta el gloria y se encienden las luces. El Evangelio de la Resurrección se proclama ante la tumba vacía. En su homilía el patriarca subrayó que la liturgia pascual se construye en torno a este lugar y también para la vida de toda la Iglesia. Y desde Jerusalén, como lo hicieron los discípulos de Jesús, se hace primero el anuncio de esta luz que ilumina nuestra mirada, que debe dirigirse a Cristo, mirando los signos de su resurrección. Encontrarnos con el Resucitado debemos aprender a reconocer los signos de su presencia, los modos en que Él entra en nuestra historia. Por tanto, para ver los signos del Resucitado debemos mirar hacia lo alto. Esto es lo que más necesitamos hoy, mirar hacia arriba. Los días terribles que estamos viviendo nos han encerrado, parecen haber restablecido nuestras expectativas, cerrados todos los caminos, cancelado el futuro. Incluso nuestras relaciones parecen reducidas, heridas por la desconfianza y los malentendidos, cuando no por las traiciones. Todo lo que nos rodea parece hablarnos de fracaso. Así como la muerte de Jesús parecía ser un fracaso, el fin de un hermoso proyecto de renacimiento, de cambio y de vida nueva, por el que habían apostado los discípulos. Hoy, nuestras intenciones de paz, reconciliación y diálogo parecen haber fracasado. Jesús derribó las puertas del reino de la muerte con la única arma a la que la muerte no puede resistirse, que es la del amor. Señor, si permanecemos en el amor, ya no somos prisioneros de la muerte. La muerte, que tenía el hombre en su poder, que lo encerraba en su propio reino de soledad y silencio, ya no tiene la fuerza y la capacidad de tener a nadie prisionero. Si amamos, somos libres, resucitamos. Estamos aquí, frente a este sepulcro, para pedir que esta piedra sea retirada y que la luz del cordero vuelva a brillar sobre nuestros ojos. Estamos aquí, para pedir el coraje de ese amor que tiene fuerza para superar el miedo que hoy nos atenaza y nos mantiene atados. En este mar de odio que nos rodea, queremos pedir el coraje de levantar la mirada para ver quitada la piedra de nuestras tumbas, el bien que se hace, el coraje de las vidas entregadas, el deseo tenaz de muchos hombres y mujeres para construir relaciones pacíficas, el dolor irrenunciable de quien no renuncia a apostar por el otro. Después de la humilidad, se renuevan las promesas del bautismo y el patriarca bendice el agua que luego rocía sobre los cielos. Y allí, frente al sepulcro vacío, todos están invitados a participar de la mesa que el Señor ha preparado con su muerte y resurrección. Esta es la noche en que se han vencido las tinieblas del pecado con el esplendor de la columna de fuego. Esta es la noche que salva a los creyentes en Cristo en toda la tierra de las tinieblas del pecado y de la corrupción del mundo, los consagra al amor del Padre y los une en la comunión de los santos. Esta es la noche en la que Cristo, rompiendo las ataduras de la muerte, resucita victorioso del sepulcro.